Bueno chicos vamos con los salidos del día de hoy y van para el random Estrada y Fabián Martínez Y por último tenemos a lo que vendría siendo Killer64 Y que ya sabes si quieres salir a la duda para el próximo video pues no olvides pedírmelo abajo en la caja de comentarios Hola que tal gamers yo soy GokuJJ y sean todos bienvenidos de vuelta a un nuevo video En el cual vamos a estar viendo la nueva actualización de Minecraft Pokedison 0.6.0 La cual esta super genial para todos aquellos que la hayan descargado y ya la hayan visto Esta super increíble vamos a estar viendo todo lo que hayan agregado los desarrolladores Como lo que vendría siendo pues ya han visto los elitros, la cabeza de lo que vendría siendo pues el dragón Y vamos a ir para lo que vendría siendo este lugar de aquí Donde se supone que tengo todas las cosas que han agregado, he preparado esto para este video Donde se supone que aquí tengo todo lo que han agregado los desarrolladores en esta nueva actualización de 0.7.0 Vuel 1, así que esta super genial así que quédense para verlo Bueno gamers ya nos encontramos a lo que vendría siendo la review de la Minecraft 0.17.0 Vuel 1 Que por cierto se me olvidó decirles que el link de descarga va a estar abajo en la descripción del video Y quiero comentarles que han agregado todo lo que vendría siendo pues las cosas del Lend Como ven aquí tenemos lo que vendría siendo el portal a Lend Que quiero decirles que como esta es la Vuel 1 no en todas las versiones funciona el portal a Lend Por ejemplo en mi teléfono no funciona, no lo puedo abrir, no puedo entrar a la dimensión del Lend No sé muy bien por qué, si ustedes saben por qué Si ven que tengo algún error aquí en lo que vendría siendo pues el portal Díganmelo abajo en la caja de comentarios para yo así disfrutarlo de lo que vendría siendo Lend Y traerle más trucos acerca del Lend Y ahora bien lo que tenemos nuevo en lo que vendría siendo pues el Minecraft 0.17.0 Bueno en esta actualización sería todo lo del Lend ya les he dicho Y aparte tenemos dos nuevos encantamientos que sería el de puñetazo no sé qué y toque poderoso Tenemos también las nuevas pociones que están súper increíbles Más materiales de Lend y cosas por el estilo Y los elitos que están súper increíbles y el cofre de Lend Entonces otra cosa que tenemos también es lo que vendría siendo pues el, como se dice La interfaz la podemos cambiar en PC ¿Cómo lo podemos hacer esto? Pues simplemente nos vamos al menú y le damos en ajustes Y esperamos a que nos cargue el menú Mi teléfono es un poco lento, ya quiero comprarme uno nuevo Ya sé cuál voy a comprar, solo me falta ahorrar A ver hay que esperar a que cargue por favor Ok, ya una vez cargando nos vamos a abrir a lo que vendría siendo video Le vamos a dar más para abajo Y donde dice mostrar cosas de video avanzado Le damos un poquito más para abajo Y aquí donde dice pocket le damos aquí Y le damos donde dice clásico Y una vez así nomás nos salimos Le damos a la B Bueno yo estoy cuando mando Y ahora sí, si abrimos lo que vendría siendo el horno Se da la interfaz de PC Si abrimos lo que vendría siendo el, como se dice El inventario Nos cambia todo a la interfaz del PC Así que está increíble Y bueno chicos esto es todo por el video de hoy Espero que el video les haya gustado Y por cierto han agregado también estos linternas Y ya me despido por fin Esto es un video un poco corto Probablemente les traiga una review más profunda De cómo funciona cada una de las cosas Y casi se me olvidaba También quiero decirles que han agregado una nueva altura Que es de 256 bloques Lo cual está increíble Que ya no la debían desde la 0.16.0 oficial Así que nada chicos despido Si mi videojj El link de descarga va a estar abajo en la descripción del video Y ya sabes que si te gustó el video Y que si eres nuevo Y es la primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Que subo videos siempre que puedo Y hasta la próxima gamers Bueno gamers Si eres nuevo y es la primera vez que ves uno de mis videos Y decides suscribirte Activa la campanita Para que te lleguen todas mis notificaciones Y te lleguen todos mis videos Si así mantenerte atento A todo lo que pasa en mi canal Y bueno Te deseo un buen día Y ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!